El domingo pasado mostramos con documento, en verdad, con libro en mano y además el libro de registro de ingresos como al penal de Castro Castro ingresaba todo, todo lo que un reo podía pedir. El viernes junto con la ministra de justicia Marisol Perestello ingresamos y lo hicimos al mismísimo penal de Castro Castro para constatar in situ la situación actual de este penal y conocer también de paso las propuestas que se evalúan para recuperar el orden no solo en este penal sino en todos los del país. Carla Musqui y Cristian Loaiza con la exclusiva. Viernes 9 de septiembre, 4 de la tarde, va a pasar lo que usted y yo esperábamos, visitar por dentro el penal Castro Castro. En un solo pasillo hay cuatro televisores, este no es un módem, ducha eléctrica. Vamos a conocer de cabo a rabo estos pabellones hiper hacinados. ¡Vale caballito atrás! ¡Vale! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Las famosas cofradías caneras. Funciona este torreón del medio. Funciona únicamente como aulas, aulas y oficinas administrativas. Desde este torreón la idea era que se pudiera vigilar todo el penal desde un solo punto, pero eso ya no va más. Cada sector puede permitir albergar un promedio de 102 internos. Pero en realidad su capacidad está totalmente rebasada. En el penal Miguel Castro Castro, solo 35 agentes penitenciarios cuidan a 4.500 internos. Y en días de visita, esos mismos 35 vigilan a casi 7.000 personas. Hay hacinamiento dentro del hacinamiento. Esto inevitablemente genera corrupción. Acá hay algunos que pueden mejorar las condiciones de su celda. No, 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 le puedo explicar. Y esta, por ejemplo, que no tiene ninguna refacción. Hay ambientes que tienen muchísimos años así. Mira acá las losetas, con buen acabado, el baño, el espejo. ¿Tú has mejorado tu baño? Claro. ¿Cómo has gestionado tú la mayólica? En realidad no, yo vivo acá arriba, sino que el dueño de acá trabaja en la dirección. La pregunta es, ¿cómo algunos internos, por ejemplo, tienen una ducha eléctrica, las mayólicas muy bien puestas, un lavabo también nuevo, los acabados de ese baño saltan a la vista, por ejemplo, el ventilador. Esto, por ejemplo, ¿cuál es el horario del televisor? Es comunitario, comunitario. En un solo pasillo, claro, hay cuatro televisores. Panorama comprobó que todo lo que ingresa al penal a solicitud del interno, tal como lo denunciamos la semana pasada, se refleja en la realidad. ¿Esto qué es? Es un salón de uso común. ¿Películas? Sí, podemos ver películas, tenemos un cierto horario, pero es para psicología, para el órgano de tratamiento. ¿Y por cada cuántos internos ya puede haber un televisor? Porque, digamos... Esas son las cosas que te digo que no están... No, 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 no. Todo lo tenemos por espacio. Modernos televisores, equipos electrónicos en todos los pabellones, dentro y fuera de las celdas, funcionando, según vimos, a toda hora. ¿Ustedes? Soy representante del pabellón, Noa. El señor Menflur. Menflur, Dijkhausen, Cáceres. Pero bueno, nació en la Oroya, Junín. Y nada más real que esto. Los llamados delegados llevan a cabo una serie de refacciones en el penal con planos diseñados por ellos mismos. Arriesgadísima potestad ante la caótica infraestructura penitenciaria. Yo he venido hasta acá para preguntarle por qué solicitó dos lámparas tipo araña y dónde las tiene. El año pasado se requisaron más de 300 celulares. Sí, sí. Y en lo que va de la gestión actual de quien habla de los cuatro meses han salido 161. Ahora, acá, pero no hayan mil decimos. ¡Ole, caballito, no! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Oye! Ellas saben perfectamente cuántos custodios hay, saben perfectamente a qué hora están. ¿Tú crees que en este momento ellos no podrían decidir que no salimos? Por supuesto que sí. Acá, pero no hayan mil decimos. ¡Ole, caballito, no! ¿Está el director del penal? ¿Cómo está, doctora? Sí. ¿Te gusta verlo? Sergio, ¿cómo está? Vengo con Carla. Por favor. Le he dicho que abrimos el penal para que... ¿Cómo está? Señor, ya nos conocemos. No hay problema. ¿Número de personas privadas de libertad hoy? Ahorita tenemos 4.600. 4.600. ¿Y capacidad de albergue? 1.142. Esta es la puerta de entrada del penal Castro Castro. Ella es un agente penitenciario que está dejando constancia en este cuaderno que es muy parecido al que nosotros mostrábamos la semana pasada. Aquí se detalla claramente todo lo que entra y lo que sale a solicitud del interno. Y efectivamente, todo lo que ingresa a este penal es registrado por ellas. ¿Esto está mal logrado? Está mal logrado porque, claro, hay una cantidad de control y se arregla y no hay mantenimiento. No hay un detector de metales operativo. No existe nada. Entonces, la revisión es manual y eso genera exposición personal y alto riesgo de que con la mejor voluntad pueda pasar algo, ¿no? Estamos aún en la antesala del ajetreo de la muchedumbre. ¿Cuánto trabajo por hacer aquí y, la verdad, qué pocas manos para llevarlo a cabo? Estos artículos que ingresan el día de hoy son exclusivamente destinados para los talleres de gastronomía. ¿Qué medidas de seguridad se extreman para evitar que dentro de estos alimentos no pudiera estar ingresando algo ilegal? Esta máquina de acá está operativa. Entonces, todos los paquetes ingresan por esa faja y el personal femenino, como masculino de revisión, se encarga de revisar cada uno de los artículos que están acá. Entonces, la teoría del error mecánico procede y comienza la revisión manual. Bueno, le dan un par de pinchazos a lo que va entrando, a ver si con suerte encuentran lo que ilegalmente podría pasar. Podrían entrar artículos prohibidos, incluso hasta la droga, dentro de un huevo. La ministra de Justicia, Marisol Perestello, intenta declarar en emergencia al INPE y, cómo no, en ciertos casos la autoridad parece tomada por la corrupción. Necesitas generar espacio para el que quiere cambiar y generar sanción para el que no quiere. Es tan simple como eso. Vamos entrando al pabellón 5A, con capacidad para poco más de 100 internos y una población penal que alcanza los 300. Estos son los economatos. Ayer era la cerrómica, ahora se lo han analizado. Que lo que buscan en realidad es suplir la deficiencia del Estado en el tema de alimentación. ¿Cuánto cuesta un plato de comida aquí? La verdad, ¿cuánto cuesta un plato de comida? 5 soles. 5 soles. ¿Y todos los internos tienen para pagar un plato de 5 soles? Sí. ¿Sí? ¿Qué estás procesado? Muy serio. De pronto, una santidad suspicaz llama nuestra atención. Un moderno televisor y un potente equipo de sonido nos dan la bienvenida. ¿Y funciona el control? ¿Quién funciona la programación de...? ¿El control? Señal abierta, ¿no? Ustedes pueden ver cualquier canal sin ningún problema. El 2, el 4, el 5, el 9. ¿Qué horarios? Eh, 8 y media hasta las 10 y media. Pero ahorita son las 5 de la tarde. 5 de la tarde, no, está apagado. ¿Pueden ver películas porque hay un DVD? No, noticias. Y los días sábados solamente ver películas. ¿Y quién les proporciona las películas? Eh, las terapias mismo que vemos o alquilamos una película, o tenemos una película y vemos ahí. La mitad de los internos en el Castro Castro no están sentenciados y por lo regular a diario llegan más hombres de azaroso trabajo y andar. ¿Aquí duermen cuántos? Dos personas. ¿Por qué estás en esta celda? El hacinamiento que hay en el pabellón. ¿Antes dónde estabas? En el piso. ¿Quién construyó este espacio? Nosotros, eh, haciendo una chanchita, se pudo, este, construir. Hay dos televisores, increíble. Con DVD. Con DVD. Claro, ocasiones, para ver las noticias, lo que sucede afuera. ¿Este no es un modem? Pueden ustedes verificarlo, no es un modem, es únicamente un acelerador de señal, de señal abierta. Pero digamos, ¿solo hay canales de señal abierta? Solamente son canales de señal abierta. Para ser exactos, técnicamente este acelerador también funciona como amplificador de señal de cable y los internos lo saben. Solo en el pabellón 5A encontramos más de 20 televisores encendidos. La mayoría colocados en estrechos pasadizos de uno por uno. Para ellos, espacios comunes. Comunitario, comunitario. A las 9 de la noche. En un solo pasillo, claro, hay 4 televisores. Este es un baño, mira el baño. Bueno, tú si has tenido la posibilidad de tener un baño como este. ¿No funciona? No, no funciona. Mira, no funciona. Ya, pero sí, mira acá las losetas. Con buen acabado, el espejo. ¿Y tú estás aquí por qué? Yo por Roborabao. ¿Cuánto tiempo tienes en esta celda? Acá tengo 3 meses recién en la celda. Yo he dormido acá en el pasadizo. Acá duermen de 5, de 4. El hacinamiento es la madre de todos los delitos. Tantas concesiones, tarde o temprano, generan corrupción. Posibles arreglos bajo la mesa para obtener con su propio dinero lo que el Estado no les puede dar. Ducha eléctrica, las mayólicas muy bien puestas, un lavabo también nuevo. Los acabados de ese baño saltan a la vista. Por ejemplo, el ventilador. ¿Acá hay algunos que pueden mejorar las condiciones de su celda? No, 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 le puedo explicar. Y esta, por ejemplo, que no tiene ninguna refacción. Hay ambientes que tienen muchísimos años así. Hola, ala, miércoles, son 7. ¿Qué hay detrás del baño? Acá tú tienes el televisor casi de cara. Para no aburrirnos. ¿Qué pasó, muchachos? No se trata de negar lo que todos sabemos que hay. Por eso queremos declarar el sistema penitenciario en emergencia. Pero que los malos, que también los hay, sepan que si algún otro payaso vuelve a tomar lejía, como se ha tomado uno y se escapa, yo le voy a poner una recompensa de 30 mil soles y lo voy a mandar a Che de Paca. Vamos a portarnos bien todos, todos. ¿Estamos claros? De pronto aparece Oscar Rosales, sentenciado a 16 años de cárcel por narcotráfico y delegado de este pabellón. Nos dice que todo lo que recibió, puesto en evidencia el domingo pasado, sirvió para mejorar las condiciones de vida de sus compañeros y visitas. Es para que lo use en nuestra visita femenina, para mantener todo esto aislado. Si usted cree que es un lujo que tengan donde sentarse, donde lavarse, donde poder hacer sus necesidades, de acá acumulamos el agua para que la puedan utilizar porque tenemos aproximadamente dos horas diarias de agosto. ¿Usted gestionó todo esto? No lo hago yo, te explico, no lo hago yo. ¿O gestionó? Lo gestionamos, lo hacemos todos, no yo. El problema de fondo es que hay demasiado espacio para la buena o mala voluntad. Entonces se presta a corrupción. El siguiente pabellón por visitar el 1A. Nos recibe Menflur Dehausen, el peruano holandés procesado en Perú por lavado de activos y en Holanda por narcotráfico. 70% de la población votó para que yo los represente. ¿Y qué tipo de gestiones hace usted por la población penal? Nosotros hacemos pequeñas mejoras, por ejemplo, esta cancha de fútbol, duchas, no sé si quiere pasar a verlas. Flor Dehausen recibió no solo baños completos, también mayólicas y material de construcción para asegurar refaccionar su pabellón. Ya en su terreno nadie controla las obras, no queda más que seguirlo. ¿Esto qué es? Un salón de uso común. Sí, es un salón de uso común para psicólogos. Podemos ver películas, tenemos cierto horario, pero es para psicología, para tratamiento, el órgano de tratamiento. Bueno, hemos encontrado aquí un televisor, ¿no? En una celda, al interior de una celda, esto no es un espacio común. ¿Este baño? Tres baños, tenemos uno por piso. ¿Qué es lo que has hecho por acá? Le has puesto mayólica. Entonces, lo que hemos hecho, hemos puesto nuestra mayólica, hemos puesto un water, lavadero, para que los que vivimos en este piso podamos usar este baño. Su celda, a diferencia de otras, tiene baño incorporado, una pequeña cocina y hasta una mesa plegable empotrada en la pared. ¿Y estos barquitos, por qué los tienen? Estos vinieron por el comercio, como me llega todos los días el comercio. ¿Y usted está suscrito? No, me traen el comercio acá. Entonces, trato de mantenerme al día, ¿no? En las llamadas tumbas o comisarías, no hay celdas ni rejas, solo cubículos y puertas de madera son policías que traicionaron el uniforme. Estoy procesado. ¿Por qué delito? Por extorsión. ¿Por extorsión? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Ocho meses. ¿Hay gente acá? Una celda fabricada por ustedes. Así es, una celda fabricada. Es un espacio donde duermen tres personas, ¿no? Tres internos. A diferencia de otras celdas más antiguas, esta tiene mejores acabados desde el piso, desde el mobiliario, ¿no? Pasando por el mobiliario. Es turno del pabellón más poblado del penal con casi 700 internos, los más peligrosos del Castro Castro. Pabellón 3A, aquí se encuentra el interno Rivas Quiroz, el interno que recibió, entre otras cosas, las dos lámparas tipo araña. Buenas noches. Buenas noches. Vea el gimnasio que está en el segundo piso. Avance, 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 avance. Y acá tiene 600, 680 internos. Capacidad para solamente 100 internos. Ahí la gente hace su cola para poder llamar por el teléfono, el famoso azulito. Este es el famoso teléfono. El teléfono de Presiontech, azulito. Se compran una tarjeta a sus familiares en la calle y les asignan a ellos la clave y ellos digitan su número de DNI. La llamada que sale, la recibe, el que la recibe, primero recibe la comunicación que están llamando del establecimiento penitenciario tal, ¿no? Y ellos, la persona que lo recibe, opta por recibir o por no saber si la llamada. Estos son los de, son conocidos como los de máxima seguridad. Y acá están procesados por... Principalmente todos los que están vinculados a bandas organizadas. Secuestro, extorsión, asesinatos. Así, llegamos hasta la celda de José Rivas Quirós, exintegrante de una banda de asaltantes. Y hasta hace muy poco, líder en su pabellón. La semana pasada revelamos que solicitó y recibió con la venia del INPE un televisor abundante material de construcción y también dos lámparas tipo araña. Dos lámparas tipo araña. José Rivas Quirós. Yo he venido hasta acá para preguntarle por qué solicitó dos lámparas tipo araña y dónde las tiene. Este... no, se solicitó en un momento para la biblioteca que está en el patio y para el ambiente de psicología y asistente social, que hay un ambiente que hemos hecho en el patio también. ¿Y esas lámparas entraron finalmente al penal? Entraron, entraron. ¿Usted las recibió? Sí, se puso en el ambiente de abajo. ¿Y vamos? ¿Las encontramos? Sí, creo. No, ya eso ya fue, ya lo sacaron todo, porque ya no, ahorita no hay nada, no hay ninguna lámpara. Controvertidos beneficios comprobados por Panorama, pero ¿hasta qué punto esta liberalidad pone en riesgo la seguridad del penal y de la calle misma? ¿Declarar el INPE en emergencia significa? Significa muchas cosas, significa primero que la gente sepa esto. Visibilizar. Visibilizar eso. Después visibilizar el problema de infraestructura penitenciaria. Explicarle al país los riesgos de una infraestructura penitenciaria como esta. Tú no puedes tener una política de seguridad si no solucionas previamente la seguridad dentro de los penales. Rostros conocidos van apareciendo mientras salimos del penal Castro Castro. El ciudadano americano acusado por su esposa de secuestrar a su hija de cinco años, Dustin Kent, se acercó a la ministra Perestello para pedirle ayuda. En el otrora venusterio, hoy llamado albergue de internos por seguridad, encontramos a los hermanos Manuel y Jorge López Paredes, condenados a 35 años por narcotráfico. Manuel, Roberto López Paredes. Manuel. Sí, señor. ¿Cuántos años que llevas en el penal? Voy a cumplir 21 años, pero voy a cumplir 22 en enero. ¿Cómo ha cambiado tu vida en todo este tiempo? Bastante. Bueno, aquí estamos más tranquilos, trabajando, haciendo un poco de cerámica. Si no reconoces tu delito, nunca tú vas a aceptar y usted nunca va a ser rehabilitado para la sociedad. ¿Qué has aceptado? Bueno, es en toda la vida, es todo lo que he hecho, ¿no? En el tráfico. Al contrario, cada día más se va deteriorando con los años que uno va pasando, ¿no? Tengo 74 años. Me falta todavía la mitad. 15, más o menos. Como decís, yo soy un hombre y he arrepentido de tantas cosas de lo que he hecho honradamente. ¿No tiene la esperanza de, digamos, de salir libre en algún momento? Sí, mire, sí. ¿Espera ese momento? Mira, señorita, el ser humano siempre tiene lo último, lo último de la vida es que honradamente esperamos salir de acá. ¿Y qué haría usted en libertad? ¿Con qué sueño hacer? Bueno, como siempre he sido joyero, me voy para Estados Unidos, tengo mis hijas allá y... Me tendría un asilo mejor ya, porque los años ya, ¿quién me va a dar trabajo? ¿En qué va a trabajar? ¿Un encierro, otro encierro? No, pero un asilo ahí en Estados Unidos, es una cosa muy diferente. ¿En Estados Unidos? Seguidamente sentenciado por la matanza de Acomarca, en Ayacucho, el exteniente del ejército, Telmo Hurtado. Tranquilo, desde el 28 de junio de este año estoy acá en el penal de Miguel Castro Castro. Me va a disculpar, pero yo creo que no puedo dar declaraciones en estos instantes del proceso, porque vamos a ver el caso en la Corte Suprema. Todos los directores penitenciarios pasarán por el polígrafo para renovar o no la confianza de la ministra de Justicia. El gran desafío es, sin embargo, recuperar la autoridad y el control absoluto de los penales y de los internos. La declaración en estado de emergencia de los penales es, por supuesto, un tema indispensable y un gran reto de la ministra. Y es parte, entendemos y suponemos que así debe ser, de lo que será el pedido de facultades respecto a este paquete del Ministerio de Justicia ante el Congreso de la República y, como decíamos, un gran reto por un tema de presupuesto, por un tema de qué hacer para reubicación en todos estos casos de hacinamiento para los que, sin duda, se requiere una reestructuración total. Y más aún cuando se conoce que, pues, muchos funcionarios lamentablemente han sido alcanzados por la corrupción. Enorme, enorme tarea la que le espera a la ministra de Justicia. Bien, nosotros vamos a una brevísima pausa, pero no se mueva. Ahora, más adelante, una historia realmente increíble. Lucecitas, ¿se acuerdan ustedes de esta modelo colombiana? Pues bien, ha sido acusada de ser una inquilina amorosa. Regresamos con esto y más. Yo le digo a la gente, le pregunto, ¿quién no tiene una deuda en su vida? ¿Quién no se demora un poco en pagar? Es que yo no estoy negando que debo, señores. Señora Luz María Ceballos y Ronnie Ríos paguen sus deudas, cumplen sus obligaciones. Mis padres no tienen por qué ser víctima del abuso que ustedes están cometiendo contra ellos.